¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Ay, qué bonito! Gracias. ¡Qué bonita música me han puesto! ¡Muy bien! Oye, hay varias cosas hoy día, sí. Ustedes saben que nosotros apreciamos la labor que hace el Ministerio de la Mujer, apreciamos las labores que hacen, sobre todo porque hay muchas mujeres maltratadas en este país. Pero acá se trata de algo totalmente diferente. Esto es la burla, la ironía, el tomarnos todos con sentido del humor. Y en el programa de la Chola Chabuca, el reventón de los sábados, pues está la pícara del folclor, que se ha convertido algo así como, digamos, la pieza a la que todos estropean en el programa. ¿Se acuerdan que creo que había en algunos otros programas cómicos donde había uno al que le caían todos los golpes? Pues esta vez la pícara del folclor es el comodín del programa de la Chola Chabuca. En todas las secuencias donde ella participa, a la pobre la tiran en una cama, la arrastran por el piso, porque a la pícara del folclor parece no molestarle. Le fascina, se divierte. De seguro que si no harían eso, ella estaría mal, deprimida, porque no aparecería frente a una cámara de televisión. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer se ha enojado con el reventón de los sábados. Ya he dicho que esas cosas son un mal ejemplo para los niños, porque ven como a una mujer la maltratan, la tiran, la jalonean, y eso podría, para ellos, descubrir que es algo así como natural. Yo no lo creo, porque para mí los chicos de ahora están más conscientes de lo que sucede ahí. Es todo un show y lo que sucede en la realidad es otra cosa. Sin embargo, nosotros no queremos incentivar la polémica al respecto, pero realmente da un montón de risa cuando a la pícara la tiran, la jalan, la suben, la botan, como si fuera un trapo o un costal de papas. La coqueta, 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 coqueta. La coqueta, coqueta, coqueta. ¿De qué? ¿Tienes un novio? ¿De qué oye? Si le quiere partir la columna. ¿La pícara, repete tu riñón? Vamos, pícara. Ya tiene práctica. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? Siempre la pícara termina volando No, la ven pasada por los aires Ahora por los suelos Este es la cama Este no tiene Recoge a la señora la cama Se le salió un zapato Los dos chimbunes salieron ¡Ay! Jim Maelo cargando A ver, vamos a ver como le va hoy día A la pícara que ha venido en Chesada ¡Ay! ¡No se pasa como ella! Tienes tu novio y no lo respetas Cuenta mi número y no lo respetas Cuenta mi mano escondida en la cabeza Tú lo que quieres es una coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta ¡Ay! Tú lo que quieres es una coqueta Cuenta mi número y me pidas Coqueta, coqueta, coqueta Tienes tu novio y no lo respetas ¡Dios santo! Un poco más la descuajeringan a la pobre pícara del folclor, pero así como en la mayoría de programas cómicos, siempre hay alguien a quien arrastran por el suelo, le caen todos los golpes, la pícara del folclor encarna eso en este programa. Y creo que lo hacen con sentido del humor. Lo único que me preocuparía a mí sería que se dé un porrazo, un mal porrazo en el piso del set y que le cause algún daño, alguna fractura o algún golpe que le produzca algún tipo de lesión. Sin embargo, ella parece disfrutar, miren, ella disfruta con los yigmaelos y con todos los personajillos a los que invitan para que intenten derribar con los paridos Ode. Pero ella está disfrutando. Y además nosotros también. ¿Y por qué algún ministerio no se quejó o no se queja cuando vemos en televisión, en otros programas cómicos, que las andanadas de golpes le caen a un hombre? Ella está interpretando un personaje cómico ahí y eso suele causar risa en el público peruano. Es casi parte de nuestra idiosincrasia reírnos de este tipo de cosas ridículas porque no me van a decir que no es ridículo. Es realmente ridículo.